Pasaron 8 minutos de las 9 de la mañana, es un buen viernes y ahora va a ser todavía un viernes mucho mejor. Ustedes conocen a Calice Mayap, una serie musical que se mira en un montón de lugares de Latinoamérica. Millones de personas son fanáticos a través de la señal de Nickelodeon. Miren algunos segmentos de lo que estamos hablando. Y por supuesto, ahí tenemos un personaje central que interpreta a una actriz, que es muy joven, que es muy exitosa, que va por más. Tanto como la temporada que ya conocimos de Calice Mayap. Y estamos hablando de Maya Refico, a quien la hacemos impresionante en nuestro estudio. ¡Ay, buena Maya! ¡Hola! ¡Buen viernes! ¡Buen viernes! ¡Adelante, Maya, por favor! ¡Hola! ¡Buen viernes! ¡Buen viernes! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Es momento de desayunar. Sí. Me sentiste como en casa. La china porque quiere arrancar con el desayuno. Claro, es como el pie. Es así, sin anestesia. ¿Cómo estás, Maya? Muy bien. Gracias por venir. No, a ustedes. Así que se viene la temporada nueva con todo. Sí, sí, ya se viene la segunda temporada este lunes a las 7 de la tarde por Nickelodeon. Y es más, hoy ya se estrenó el primer capítulo online. Está en la página de Nickelodeon, mundonic.com, que ahí ya está el preestreno, que digamos, exclusivo. Y sé que los fans ya están vueltos locos. Ya vi de todo y a la mañana me desperté y se ve que se levantaron a las 6 de la mañana para ver el capítulo. Que ya tenía mensajes. ¿Te gusta seguir las estadísticas de ver cómo repercute el estreno? A ver, las estadísticas como tal, yo no soy muy de las redes, me gustan, pero como que no me enfoco mucho en los números. Mira qué dato, ¿eh? ¿Qué edad tenés, Maya? 18. Es raro, Pili. Una de las pocas, que no. Pero en las redes están todos los fans de Khalid Majap y de todos ustedes. Por eso estoy... Porque cada uno tiene sus fans. Total. Por eso estoy, pero tampoco es que me fijo en los números ni nada así. Yo creo que son para conectar. Entonces, si conecto con los chicos o las chicas, me encanta, pero no es necesariamente que estoy... Ay, a ver si tanta gente vio esto o lo otro. Es como, que pase lo que pase. Vaya, repasamos el último capítulo de la primera temporada. Digo, vos te terminás presentando en el concurso, mostrás un poco de lo que es el Majap. Le contamos a la gente que está del otro lado. Es una fusión entre dos ritmos musicales. Sí, exacto. Un Majap es una fusión de dos cosas. Musicalmente es de dos canciones o, en este caso, de dos géneros musicales. Entonces, Khalid hace mezclas de la música clásica con la música pop. Y por eso creo que es lo que hace especial a la música de esta serie, que es increíble, es muy innovadora. Tenés para Elisa, empieza... Y de la nada, pop. ¿Y qué pasa con la Academia? ¿Acepta el Majap? Y van a tener que ver la segunda temporada, no les puedo decir nada. Pero está muy buena, está muy buena. Muy interesante esto de llevarle la música clásica a los chicos a través de esta fusión, ¿no? Porque vos a los chicos le pones hoy música clásica sola, digamos, no es fácil de que enganchen. Con esto, sí. Sí, eso para mí fue súper especial. Yo toco el piano desde que soy muy chica y esas piezas las conocía, las toco. Entonces, ver que ahora hay otros chicos que me mandan videos empezando a tocar el piano o cosas así, me parece muy valioso, porque sí se estaba perdiendo. Y creo que de a poquito lo están recuperando. Y en la historia, en la Academia, verdaderamente vos no podrías tener acceso porque sos más chica. ¿Esto es así? Sí, es una historia real. Y estás porque sos súper dotada, digamos. Ay, sí. Porque hace cosas como el Majap. Kali es muy crack. Kali la tiene muy clara. La verdad que es una genia. La música que hace Kali es... ¿Sos vos, eh? Sí, no. Es Adam, el creador. Yo lo interpreto. Contemos quién es Adam. Yo lo entrevisté, la verdad es un gran, gran productor de grandes éxitos. Adam hizo, Lee hizo de todo. O sea, ustedes ven lo que hizo Adam y se gana así. Yo no lo podía creer, no lo podía creer. Y la verdad es un honor para mí estar representándolo. Es medio que lo represento a él, porque él fue a la universidad también de muy chico. Entonces es como, es su historia, pero distinta. O sea, obviamente es una chica y él toca el bajo, no toca el piano. Claro. Pero sí. Kali, también te enamorás. Sí, eso queremos saber. Sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, esta segunda temporada es intensa. ¡Apa! Kali aprende mucho. Dante... Kali crece. Kali crece. Dante tiene momentos que a mí me frustran profundamente, pero están buenos, hacen la historia muy interesante. La verdad que está bueno. Contanos tu vida un poquito antes de este personaje que te consagró. Bueno, yo soy una chica, yo estudio mucho, todo. O sea, algo me gusta y estudio. Entonces, desde que soy chica estudio, como que siempre traté de enfocarme en eso. Toco el piano también desde muy chica, canto desde chica, toco la guitarra. Como que mi vida siempre fue estudiar. Fui a Berkeley, la universidad en Estados Unidos. Y siempre me enfoqué de ser lo mejor posible que yo pueda dentro de mis parámetros, obviamente. Siempre hacia lo artístico. A lo artístico, sí. Desde que soy un feto, le pueden preguntar a mi mamá. Tu mamá también toca el piano. Mi mamá es cantante y coach vocal de artistas increíbles, como Chayanne o Abel Pinto. O sea, es una grosa. Y yo desde que soy chiquita iba a sus ensayos y cantaba. Me quedaba ahí con el piano y tocaba dos notas sin saber qué hacía. Entonces se movía la panza de mamá, seguro. Seguro. Ella me dice, María, lo que pateaba cuando yo cantaba. Siempre. Y sí, desde que soy muy, muy chica lo tengo muy claro. Recién dijiste desde que pateaba. Vamos a decir que es fanática del fútbol. ¿En serio? ¿Ah, también? ¿Podés creer? ¿De qué cuadro sos? Ya lo dije. Ya sé que me van a decir. No, no, no. Soy de River, con todo el orgullo. Muy bien. Bravo. Muy bien. Ahora nos queremos más. Es nuestro año. La queremos más. Sí, vamos. Muy bien. Muy bien. Pero es que viste que te dicen, no digas el cuadro. Yo lo digo con todo el orgullo. Sí, mi orgullo. River Plate. Pero sí, toda mi familia es de River, mi abuelo, todo el mundo. Entonces... ¿Y te gusta el fútbol? ¿Los sos de ponerte a ver el partido? Mal, pero obsesiva. ¿Allá lo viste? Sí, no. Es que yo puedo estar horas viendo el mismo partido. ¿En serio? Y viendo las mismas jugadas, tratando... No, soy muy obsesiva. ¿Y lo jugás? Sí. Era mejor. El tema de la tele me mató mis posibilidades. Me mató un poquito, claro. Pero sí, me gusta. Soy muy deportista. Me gusta entrenar, jugar al hockey, al fútbol. Ay, qué completa. China, no somos nada. No. Hablás por vos. Vaya, contame de las gloriosas. Las gloriosas. Son malas, son complicadas. Son particulares. Son particulares. A ver, ¿cómo te hacen para impedir su progreso? Alguien te hizo mal para mí en su vida. No, son lo más. La verdad que en la segunda temporada también todas crecen mucho. Steffi y Gloria son así como las más, en la segunda temporada, las que se lucen. Y realmente es hermoso ver cómo evolucionan los personajes. Gloria empieza, no voy a decir cómo termina, obviamente. No, no, no. Pero Gloria siempre está muy negada a querer al prójimo, a querer a alguien. Y ella de a poquito va madurando, como todos los personajes, obviamente. Pero la transformación en Gloria a todos creo que nos reemocionó. Ver también a Sara, una actriz tan increíble. Sara es increíble. Hacer algo tan genuino y tan real. Un elenco que es muy variado, ¿no? Porque hay diferentes países, yo los entrevisté. Vienen como de diferentes lados. Bueno, se ven toda Latinoamérica con una gran aceptación la historia. Sí, hay muchos chicos mexicanos. Y eso creo que también culturalmente a todos. A los argentinos y a los mexicanos nos abrió mucho la cabeza. Yo ahora terminé comiendo chilaquiles como desayuno. Porque amo lo picante. ¿Te bancás el picante? Mirá que bravo. No, yo puedo, o sea, ellos me decían, Maya, no lo puedo creer, no hay argentino que se banque el picante. Y yo puedo estar con la salsa habanero, que es picante, mal, a estar así tirando como una enferma. Me encanta. Me gusta el wasabi y todo eso. Ayer fui a comer sushi y lo único que le ponía era wasabi y me pedí como cuatro. O sea, amo. Queremos bajarlo con un poquito de jugo. Y con el tema de la bici, ¿cómo venís? Porque sabés que acá, Adri, estamos buscando una pedalada. Me parece bien, por acá que es lindo. ¿Sos buena andando en bici o media torpe? Soy buena. Es más, en una escena estábamos con uno de los actores que le dan fobia a las bicicletas. Fobia, no se podía subir. Pero vos. Y él no dijo nada porque es lo más, como actor súper profesional. Y nos bajamos y decíamos, ¡ay, no! Y estaba en crisis y le daba mucho, mucho pánico. Yo tipo, lo chegué en la bici. Maya, ¿repetimos entonces cuando se larga la segunda temporada? Así tus fanáticos están atentos, ¿no? Sí, sí, sí. Cali's Maya 2 este lunes a las 7 de la tarde por Nickelodeon. Así que no se lo pierden. Bien prendido. No nos lo vamos a perder. No. De ninguna manera. Maya, un aplauso para vos. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por estar con nosotros. El lunes atentos. Vamos. Vamos con todo. Y vamos Riva. Vamos Riva.